Hola, aquí están todos y vamos a jugar Roblox Me siento por el ruido Es... Toco siento muy dor Y vamos a jugar un juego de terror Sí, lo voy a jugar Y no se pongan miedosos porque aquí se ha vuelto chicos Nosotros somos chicos, todos nos apuntamos ¿Y cómo estábamos? ¿Por qué hay una calva? Ah, no importa, no me interesa Lo siento por mis zapadas Tengo un poco de... Hola, Roblox Primo hijo de tu... Hijo de tu puta madre Casita, casita Casita Bueno, miren, a ver qué me gusta Roblox porque a mí también Ah, no, ese no, era Era el otro, ay qué tonto Era arquetomía, eso, bueno, mira, eso era otro Que no va a aparecer un cel MC Este... Ah que te pasa?! Ya no se mueve esto y así sigamos en este vamos a jugar rush creo que es pero si vengo a meter eso no se cuando, ya yo lo estoy esperando ando es la nueva criptatura pero se llega a mi mucho miedo, bueno blablablabla realmente estoy usando audífonos y no me importa nada tengo 68 muertes porque si solamente llegado al nivel cincuenta y cincuenta bueno, no siento como hablar, es que a semana me voy a escuchar, pero no nos llegamos, es hora de jugar tengo miedo en serio, lo siento, por la gente, el tapis se los va a ir no vamos a comprar nada ah no Bruno si este juego es el te quiero, ya no hay jugado solamente a fans of the viewer cincuenta y cero, cero y cero y cero y cero y cero y cero y esto es lo mejor que yo voy ah, no me voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque yo sigo al otro no, quita venga mmm... ¿ahí hay algo? ¿Y cuál te lo tomamos? ¡Lantemos a bien! Las banderas me han enseñado a ir donde te lleve miedo. Siempre que he hecho ese atado más bonito. Y... ¡Acción! Voy. Un ámbito. Listo. ¿Qué se me está moviendo? ¿Dónde está? ¡Esto! ¡Van a ver! Es mejor que prepares tus testugas, hermano. Porque de aquí ya no sabes. ¿Tú vas a recorrer, hermano? ¿Qué? ¿No? ¡Vas a ver! 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 ¡Ja! Dios mío me ha начado ¡Me dono río! Ay si esto no me he tomado por toda mi vida Dios mío Así que voy a venir este No digo... voy a venir este tengo que ver esto porque Uff, este se está bien, se me sobró, si no lo tienen, y free fallos, si no lo tienen. Espera que voy a detectar, de saber si las voy a detectar y lo quiero en este. Muchas gracias. Bueno, aquí voy a deciros, soy Lucas123, y siempre me llamo así, pero ya. Chao.